Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Kawai Makeup, mi nombre es Karo y el día de hoy les traigo un unboxing de unos productos chinos que me mandó la marca Beauty Big Bang. Esta marca, como les digo, es una página china y todos los productos que ellos manejan tienen su marca, así como tienen un poquito de mejor calidad. Yo pedí estos dos labiales, el empaque como lo mandan así viene, viene todo con su bolsita de plástico y viene con su cajita y en la parte de aquí enfrente pues dice Beauty Big Bang y aquí atrasito dice Lips, este que ya está abierto se los muestro, dice Lips y en la parte de acá arribita también y acá abajo trae el tono que pues el que acabo de pedir que es el 4, que es el que ya llevo puesto, es el Dark Brown. Y a continuación les muestro cómo es el tono, es un tono muy bonito, yo escogí tonos que no tenía en mi colección y porque se me hacen un poquito complicados de conseguir acá en México, entonces por eso dije bueno, si me dan la oportunidad de poderlos probar pues vamos a ver qué tal. El que traigo es un tono bastante pues bonito, es un color cafecito, bastante oscuro y el acabado de estos labiales es mate, yo ya estuve utilizando estos labiales y la verdad es que me quedé sorprendida porque el precio es muy económico y aparte pues si te duran, de hecho hasta comí y medio me duró, no quiero decir que sean de larga duración pero un promedio de 4 horas si te puede llegar a durar. No son de los que se descarapelan para nada y tampoco son de los pegajosos, se sienten muy cómodos, no son muy muy secos al momento de llevarlos porque ustedes saben que hay otros que son como bien secos y mucho más si traes los labios secos, yo ahorita traía los labios medio sequitos y aún así no se siente para nada pues seca la fórmula, siento que es muy muy pues prácticamente llevadera y también otra pregunta es que al ser chinos, que si tienen mucho plomo, que si te van a causar alguna alergia, que son malos productos a mí no me ha causado ninguna alergia, inclusive yo he comprado de otras calidades mucho más económicas que de volada se siente como un picazón, esto para nada se siente picazón, como les digo es un producto normal como si lo hayas comprado, no sé, en una tienda de belleza, que sea una marca establecida, que tú sepas que en realidad sí funciona esto creo que pues está bien, tiene buena calidad como les comento, a mí no me ha causado ninguna alergia no me ha generado ningún tipo de salpullido, para nada, o sea, está completamente probado de que no te va a afectar, no es malo el producto y yo sé que estoy muy repetitiva en estos, pero creo que es muy importante decirles eso, porque mucha gente tiene miedo de que, ay es un producto chino, me va a salir malísimo, me va a causar alergia es clon, no sirve, bla bla bla, ¿no? o sea, hay que probar y claro tenemos que saber si funciona un producto por haber probado, no porque el vecino nos digan, ay es que es pésimo nomás por verlo pues como que no, hay que probar y decir nuestra opinión y por eso yo les digo mi opinión en este video muy muy acertado de que a mí no me causó ninguna alergia el otro tono es un tono muy bonito este tono que escogí es uno de la línea de Jeffree Star que es un tono verde, se me hizo muy parecido y es este este es un tono verde muy muy bonito la verdad es que yo ya traía ganas de tener este porque se me hace súper único el color y vean a continuación se los voy a mostrar en los labios pero así es como está el tono al igual que este, tienen como que la misma fijación duran como unas 4 horas y para nada me causó alergia ustedes saben que los pigmentos pues manchan entonces estos productos cuando tú te los retiras no te dejan ningún tipo de coloración en los labios así que es muy fácil de retirar hay otros que he probado que te dejan súper manchados y pues como les digo son los pigmentos que tienen y por tal motivo se ven muy potentes y todo entonces estos se me hacen regulares el otro producto que pedí es esta cosmetiquera de sirenita, así en holográfico trae lo que es su marca aquí trae una sirenita bien bonita como les digo toda la marca de Beauty Big Bang mandó a hacer todo, todo, todo con su nombre hasta aquí en esta etiqueta que le pusieron dice Beauty Big Bang muy bonita la calidad es media considero yo porque por la parte de adentro es muy delgadita vean no es una cosmetiquera gruesa pero viene más o menos forradita creo que por el precio si se me hizo un poco caro esta cosmetiquera por la calidad que trae pero igual y si la hubieras conseguido en otra marca que estuviera un poco más gruesa el material hubiera estado muy muy cara el triple de cara que ellos lo manejan la verdad es que si está muy amplia y si, está muy bonita a mi me encantó el zipper es muy muy fácil de cerrar y también como les digo el zipper no se me hace como que una calidad muy alta en cuestión del costo precio se me hace una calidad media que creo que está bien hecha hay otras terminados de este tipo de bolsitas que están súper feas no coinciden en lo que son el cruce del patrón este patrón está como que en este corte hacia acá si se nota que tiene una concurrencia hay otros que nada más lo hacen por hacerlo yo la verdad es que si me fijé que tiene pues calidad media a mi si me gustó pero es una calidad media por el precio que manejan creo que cuesta como 9 dólares y pues para mi que está que fue un regalo la verdad es que está bien ya meto aquí mis cositas tenía muchísimas ganas de probar esta cosmetiquera porque a mi me encantan todas las cosmetiqueras tengo una colección de cosmetiqueras que les doy muchísimo uso y en serio que me encantan tengo una de gatito ahí en mi bolsa que ya la voy a cambiar por esta no quería como que usarla sin mostrárselas a ustedes y ya por último como conclusión de todas las cositas que me mandaron que no fueron muchas pero creo que fueron suficientes como para dar mi opinión creo que es una calidad media que si está bien y pues creo que si vale la pena comprar en esta página aquí en México llega más o menos entre mes y medio a dos meses todas las cosas de China y si tú pides las cosas de Estados Unidos que fue mi caso llegan en 15 días entonces creo que está bien todas las compras que tú hagas trata de hacerlas por Paypal esta página acepta Paypal y eso está súper bien porque ustedes saben que también hay muchas páginas chinas que no aceptan Paypal que la neta no sé por qué debería de ser como que el pago universal pero no entiendo el concepto de las páginas como que todavía no meten su sistema a las páginas pero esta sí lo maneja entonces se me hace muy bien la página tiene muy buena distribución entre las categorías y cómo te muestra los productos la forma de compra es muy fácil todo tiene como que guía entonces creo que es muy fácil poder comprar en esta página y que si se la recomiendo o no pues creo que es una opción y bueno chicas si a ustedes les interesa comprar en esta página les dejo mi código de descuento que es el 10% menos en todas sus compras y bueno chicas eso es todo de este video espero que les haya gustado y si así fue regálenme un dedito arriba no les cuesta nada y también si quieren compartir este video con una amiga para que lo vea pues se los agradecería muchísimo y si son los visitando este canal los invito a que se suscriban aquí abajito hay un botón rojo donde lo pueden hacer es gratis solamente hay que tener una cuenta de YouTube y también enseguida hay una campanita donde les invito a que la activen para que les llegue una notificación de subida de mis videos les mando un besote los quiero muchísimo bye bye un besote